El turismo pista renovado, refortalecido realmente, después de estos seis meses de parate, volvió a la actividad con sus tres clases y 107 autos. Estuvieron presentes en el Coliseo Porteño para la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Y aquí ya comenzamos con el resumen de todas las competencias que se desarrollaron este fin de semana, ya que fue una fecha doble. El sábado fue la primera fecha, mientras que en el día domingo se desarrolló la segunda competencia de cada una de las categorías. Y en este caso la clase 1, con una pista realmente muy, pero muy complicada. Verán ustedes, el piso húmedo, había llovido, paró de llover. Bueno, ahí empezó a cambiar la condición de pista y esto, por supuesto, que complica a todos los protagonistas. Ahí veíamos a Crebatín, luchando con Meli, también Casáis, Casáis que superaba a Meli por el segundo lugar. Y a partir de allí la lucha entonces, con Crebatín, se metía Chico también ahí en la lucha por la vanguardia. Una carrera realmente muy, pero muy entretenida, decíamos, por esta condición de pista. Pero la verdad que la clase 1 siempre otorga muy buenos espectáculos. Un circuito que le ha quedado como anillo al dedo, el circuito número 8 de la Ciudad de Buenos Aires. La victoria de Chico, seguido por Crebatín y Malleta en el tercer lugar de esta competencia debut para la clase 1. Mientras que la clase 1 también desarrolló la segunda competencia en el día de hoy, ya con un piso totalmente seco. Ahí lo veíamos a Casáis, que se quedaba en la alargada. Malleta que pasaba a Meli. Esto es por la segunda ubicación. Mientras que, bueno, el piloto no estaba conformado por Crebatín, Malleta, Meli, Arguizaín. Que de esta manera, bueno, trataban de avanzar todos, sí, para buscar una victoria que parecía que estaba al alcance de la mano. Por lo menos de todos estos pilotos que estábamos mencionando. Porque, bueno, los sobrepasos eran permanentes. Y la verdad que el espectáculo estaba asegurado, sí, con estos protagonistas, con la categoría menor del turismo pista. En un circuito que decíamos realmente era propicio, sí, para este tipo de vehículos, los de menor potencia. En este circuito, victoria de Crebatín, segundo, Malleta, tercero, Meli. Sí, sí, en esta clase 1 que se desarrolló en el Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, más allá de esta situación de la clase 1, la clase 2, sí, por supuesto, tuvo también algunas complicaciones. Pero el estado de pista, sí, fue parejo lo que fue el sábado y también el domingo. Y ya vamos a compartir también ambas carreras de la clase 2. Bueno, la clase 2 que lo tenía a Marcelo Bugliotti, sí, en el regreso del automovilismo, por lo menos en el turismo pista, invitado por su hijo. Sí, que, bueno, quería correr junto con su padre en un fin de semana muy especial. Tuvo que largar de los boxes en esta primera carrera Marcelo Bugliotti porque tenía problemas en el embrague. Adelante lo veamos a Nico Allestarán junto con Andrés, también a Vittar, Gaviglia, Tambucci, Elizalde. Ahí vemos esta situación cuando afuera se va a Leche, también a Aramburú, que se toca con Leston. Pero bueno, Allestarán que dominaba las circunstancias, mientras que Vittar cometía algunos errores que después lo admitió este joven piloto, 16 años tiene nada más, este chico que realmente ha demostrado que realmente tiene un gran potencial, ha cometido errores y él lo admitió y eso es muy bueno en esta etapa de aprendizaje, pero parece que es un diamante en bruto el que corre la clase 2 del turismo pista. Veíamos también las vicisitudes que sufría Vittar, Tambucci, que pasaban a Allestarán. Y más allá de esta situación, lo de Elizalde cuando se pasaba de largo ante Garviglia. Y finalmente, bueno, la victoria así para Garviglia, Elizalde y Vittar. Más allá de ese podio, la segunda competencia en el domingo estaba Allestarán adelante junto con Vittar. Andrés y Gabiglia en la segunda línea de largada, los dos de adelante que se molestan. Vamos a ver ese toque, ahí lo vemos, otra vez Vittar protagonista de un incidente. Andrés que pasa adelante, Tambucci, Elizalde, Bayala. Y esta situación, más allá de Faurel que quedaba fuera del auto de seguridad que ingresaba. Bueno, finalmente el triunfo de Andrés Elizalde y Tambucci conformando el podio de la segunda competencia del turismo pista clase 2.